Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amaneceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Bueno, vamos a meternos otra vez con un poquito de folclore. ¿Les parece? Llega el momento del folclore al querer. Y es el momento de presentar a la empanada folk. Y es el momento de presentar a la помощь. Bajo el azote del sol Está sangrando el verano Mientras la tarde castiga La tristeza de los ranchos Mientras la tarde castiga La tristeza de los ranchos Tirado bajo el cedillo El amor es un perro Que subió esa menta arriba Por un cielo de caranchos Que subió esa menta arriba Por un cielo de caranchos Cuide el humito pastrón Que echa la gente a su paz Como el horno de carbón Tiene el fuego tapado Como el horno de carbón Tiene el fuego tapado Oh, la orilla del salir La luz duerme temprano Porque en la noche cañera Se afilan sueños Alamos porque en la noche cañera Se afilan sueños salados Luna de olla popular Con los ingenios cerrados En los trapiches del alba Tucumán se hace guarados En los trapiches del alba Tucumán se hace guarados Cuide el humito patrón Que echa la gente a su paz Como el horno de carbón Tiene el fuego tapado Como el horno de carbón Tiene el fuego tapado Muchas gracias Somos la Empanada Folk Espero que les guste Vamos con este tema que se llama Pan de agua del maestro Ramón Ayala Ya se va por la barranca Un viejo pescado Tracimo de espuma y de metal Colgando en el hombro El pan de agua que le dio Su amigo el río Paraná Una vieja quillo, una canón, un espinel Huellas en la arena y una flor Las lejanas islas que se empeñan a envolver La nostalgia del primer amor Ah, la vida es muy lograr Un pescador con peces de sombras Y un dorado en estribor Ya se va por la barranca El viejo pescador Tracimo de espuma y de metal Colgando en el hombro El pan de agua que le dio Su amigo el río Paraná Una vieja quillo, una canón, un espinel Huellas en la arena Y una flor Las lejanas islas que se empeñan a envolver La nostalgia del primer amor Ah, la vida es muy lograr Un pescador con peces de sombras Y un dorado en estribor Ya se va por la barranca El viejo pescador Tracimo de espuma y de metal Colgando en el hombro El pan de agua que le dio Tu amigo el río Paraná Ya se va por la barranca El viejo pescador Ya se va Ya se va por la barranca El viejo pescador Muchas gracias Nos vamos con esto Gracias por este espacio hermoso Que no se pierda, ¿eh? Somos la empanada folk Espero que les guste Vamos a seguir estando Un, dos, tres Un, dos, tres El cincuenta y cinco Es la chacarera Que mordiendo el sueño Nos robará la ochentera Para los cantores Para los coqueros Para los quemadores Que brotan en mostradores Ya nació pa'l grito De los guitarreros Que en penas de vino La pareja de los parquets Ya dentro de la noche Viene el ciego Pancho Madurando a loja Que vuele sin acopla En nombre del vino Que viene lejos En nombre al hombre Que está contento Que se saque todo el dolor De adentro ¡Ahora más! Soñador siempre Carreador de olvido Milo del cincu Emborrachador antiguo Para el chachorío Para abandonado Seguidores churos De la noche enamorado Cántame borracho Róbame a tu ensueño Soségame el vino Antes que le salga un dueño Ya me estoy seguido Agustiendo las estrellas Velando en la marcha Sencilla de los que quedan Que me nombre al vino Que viene lejos Que me nombre al hombre Que está contento Que se saque todo el dolor De adentro La empanada folk Aplauso Muchas gracias Para estos amigos también En este querer Querer crear La zona sur de Rosario Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe ¡Gracias! 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 Gente que quiere creer Gente que quiere creer ¡Gracias! Gente que mueve Gente que ríe Gente que llora Que sabe gritar Gente que dice Susurra al oído Que huela Que comparte el pan ¡Gracias! La vida se juega La vida se juega La vida se gana La vida se vive Se puede crear Vamos hermano Vamos hermana Abrázame Es tiempo de dar Querer 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 Creer Creer Crear 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 Creer Creer Crear 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 Es nuestra casa el lugar en el mundo La calle, la escuela, la estrella que está Es territorio, la tierra abrazada y la vida que girando va Es quienes somos lugar compartido Susurro y camino, mil formas de amar Es nuestros hijos haciéndose nuevos, libres de la libertad Es la memoria, la fiesta, los besos Montes y ríos no solo es el pan Es la existencia, lo que conseguimos y lo que se nos dará Querer, creer, creer Querer, creer, creer Creer, creer, creer Creer, creer, creer Querer, creer, creer Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Querer, creer, creer Gracias. 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 Gracias.